Danna Paola, una de las bellas actrices de televisión, causó revuelo este día al difundirse una fotografía sobre una cita que tuvo con el futbolista Neymar, un hecho que dejó a los fans con la boca abierta. Tal parece que la vida le sonríe a la actriz Danna Paola tras el triunfo que representó su participación en la serie Élite y esta vez su reunión con Neymar generó diferentes hipótesis. Al utilizar su cuenta de Instagram, Danna Paola, de 23 años, demostró que tiene una estrecha relación con el futbolista Neymar y a pesar de que no informó si la reunión se registró recientemente, aprovechó el post para felicitarlo por sus 27 años. La publicación de cumpleaños de Danna Paola recolectó más de 853.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 22 horas. Las reacciones no se hicieron esperar y los fanáticos quedaron prendados por la amistad que profesan Danna Paola y Neymar, deseando que las dos estrellas en algún momento formalicen una relación. Es necesario aclarar que la información sobre una posible relación entre Danna Paola y Neymar seguirá en el plano del rumor hasta que alguna de las dos estrellas diga lo contrario. Por el momento, la actriz Danna Paola goza de una de las mejores fases en su labor artística, ya que se encuentra en España grabando la segunda temporada de la serie Élite, proyecto en el que da vida al personaje de Lucrecia Montesinos. Incluso ya lanzó la melodía E-Final feliz, por lo que está más que concentrada en su carrera. Fotografía, Instagram, arroba Danna Paola, con información de la silla rota, el universal y quien anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Muchas desigmas! ¡Muchas desigmas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!